28 de diciembre los últimos días del año 2024 y estoy con la Eva y estamos en elche y venimos un lugar que se ve muy chulo no hay amor más sincero que el amor del chocolate y voy a probar el panetón por primera vez en mi vida aunque he comprado uno ayer en Lidl porque tengo que comprar un otro para hacer un video para que ustedes no en serio tengo que comprar un otro y hacerlo comparación porque en sí panetón no es español verdad panetón es italiano pero aquí yo veo que en diciembre siempre lo comen vamos a ver qué tal es primera vez que tú has venido a este lugar primera vez que venimos a este lugar es mucho loco la verdad que qué bueno se ve todo buenísimo buenísimo no tengo vergüenza de decir pero voy a probar mi primer panetón en mi vida está pero super super bueno buenísimo super suave vamos a ver los Belénes ay yo nunca vi los Belénes de elche qué bonito me gustan los días con Eva a mí no tú no te gustan los días conmigo o no te gustan los días con Eva porque conmigo te gusta ¿no? no te gustan los días a ver si no te gustan los días conmigo mi corazón la opinión de la cara i me gustan los díasный mi corazón me gustan los días va a ser gracias lo ¡o el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mira Los Ángeles. Así es como estilo de adicante, ¿no? ¿No te gusta? A mí me gusta la polqueneta. Está muy bonito. Estoy afán por la grandeza.